Música Como todos saben, mi nombre es Pedro Iván Chacón Murillo Como todos me conocen como Tutico, ¿no? Tutomanía 100% de deporte, profe Ahorita tenemos ese loguito, vamos a trabajar por el deporte de San Gil Y volvemos y mandamos un campeonatico de micro que está haciendo falta aquí en San Gil Aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, gracias al profesor Mauricio Reyes Y al alcalde que nos permitieron poderlo hacer Profesor, me participaron 40 equipos de la región Son 4 de Curití, 4 de Socorro y 32 de aquí del municipio Hay uno de Piedecuesta, sí que pena, profe Hay un equipo de Piedecuesta que vieron a participar, unos muchachos nuevos Hoy comienzan, vamos a ver cómo les va No sé de dónde me aparecieron y es un equipo muy serio Porque ya me mandaron a la mitad de las restricciones Ya es seguro, es un equipo serio Profesor, aquí se está haciendo la fecha los lunes, 7, 8 y 9 El viernes 7, 8 y 9 y el sábado desde las 3 hasta las 10 de la noche Profesor, yo y yo sí le dijeron la presta hasta mitad de diciembre Y terminamos al principio por ahí de enero Por ahí de los 15 primeros días de enero ¿Cuánto vale la inscripción? 220 mil, profe La premiación son 2 millones para el campeón, 1 millón para el segundo, 500 para el tercero, 200 para el cuarto, 100 y 100, 100 para el goleador y 100 para la valla El arbitraje, la cuestión del arbitraje cuesta 22 mil pesitos Son árbitros del Socorro y de San Gil Y por favor, para agradecerle a los patrocinadores, a don Wilmer Jiménez Que es una de las personas que ha estado conmigo A don Mauricio, el ministro de la Casa de Mercado Y a muchísima gente que ha hecho esto realidad Porque esto se está haciendo es porque queremos más deporte, menos drogas Desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz, campeonato de Micropumpo, organizado por Tuto El gordito Tuto, que conocen ya los deportistas de la ciudad de San Gil Aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantuz, campeonato 40, 40 equipos Participando en este evento de diferentes poblaciones, de diferentes partes, inclusive de pie de cuesta Equipos de marca también, de todo se ve aquí Hay equipos de barrio, hay equipos de vereda, bueno en fin De todas estas partes se compone este campeonato Que tiene más de 5 millones de pesos en efectivo como premios Para el gran campeón se le entregan 2 millones de pesos Y así sucesivamente en el Coliseo Lorenzo Alcantuz Se juega los lunes, miércoles, lunes, miércoles y viernes y sábados Las fechas aquí Campeonato que según el directivo Tuto Chacón Es posible que termine en el 2019 No alcanza las fechas para todo el tiempo que hay de este año 2018 Para este gran campeonato aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantuz Como siempre mañaneando con estas notas deportivas desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz Microfútbol Está jugando la gente de MDM Los de color zapote y los de blanquito son de liarepas Está jugando a liarepas con uniforme blanco Los de uniforme negro y como color zapote DMD Así se llama el equipo Saludo cordial para todos nuestros televidentes desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz En este campeonato de microfútbol Se está iniciando en estos días Aquí en el Coliseo Y bueno Campeonato que irá hasta los primeros días de enero O sea en el 2019 Se inició en el 2018 Y la premiación será en el 2019 Campeonato de microfútbol aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantuz 40 equipos Se juega tres veces a la semana Tres fechas ahí en la semana Entonces Ese es el microfútbol También camarada Interveredal Que organiza Don John Ortiz Que se juega los domingos Los domingos Partido de microfútbol De toda la gente de la vereda Vienen a jugar el Campeonato aquí en el Coliseo Más de 25 equipos Se espera tener Don John Ortiz Para terminarlo por allá Llegando al 20 de diciembre Nos explica por ahí Ahí vea como la toca Como la mueven Tiene buena fiesta la gente DMD Que ganan este partido dos por uno Y bueno Primeros partidos de este campeonato Ahí Ay, ay, ay Era más fácil Incrustarlo que botarlo Hizo lo más difícil Bueno, pero eso es Eso es normalito que pasa No es que el joven sea malo para esto No Son jugadas que se ven Aquí y en cualquier parte En cualquier evento Ahí está el otro El tercero tres por uno Ganan los de amarillito A la gente le haré Para los de blanquito Y'all